Señora, ¿por qué usted presionó tanto a su hija para que se casara? Yo quiero conocer a Ricardo, el hermano de Estela. Que pase Ricardo, por favor, adelante. Ricardo, bienvenido. Hola, Laura. Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás? Tú dices que tu hermana prácticamente se casó obligada. ¿Que tu madre no aceptaba su vida, que no aceptaba nada, señora? No, yo no acepto su vida. Ni hables, ni hables. Es una aberración lo que ella está haciendo. No, 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 no tienes ni la cara de decir eso. Sí, sí, es una aberración. ¿Sabes algo, Laura? Mi mamá siempre nos, desde niño, nos ha prohibido cosas. Mi mamá a mi hermana la trató muy mal, muy mal. Llegó al punto de pegarnos. A mí me ocultaba con la gente. ¿A ti? Sí. O sea, ¿qué problema tenían ustedes, don? No entiendo. Mi mamá me criticaba porque yo soy gay. Y mi mamá siempre trataba, que hacía todo. Todo para que la gente no me viera, me escondía. ¿Sabes algo, Laura? Me decía que me iba a los Estados Unidos. Todo para que la gente le creyera y no me viera a mí. Mi hermana. A mi hermana por eso se casó con este patán. Porque mi hermana, por la culpa de mi mamá, mi hermana no puede ser feliz. A mi hermana la encierra. Mi mamá, desde que estábamos niños, nos prohibía. Nunca nos dejó ser. Junto con mi papá. Siempre quiso vivir su vida a través de nosotros. Nunca le ha gustado lo que hacemos. Nos manipulaba. Para ella, para mi madre, todo está mal. Que porque si volteamos, que porque si no volteamos. ¿Cómo nos vestimos? Señora, mamá. ¿Qué comemos? A mí me molesta. No, madre. Usted nunca nos ha dejado vivir. No, a mí lo que me molesta es que soy un desviado. Usted nunca. Soy un desviado. Sí, nunca. Laura, ¿sabes cuánto yo hubiera querido que mi mamá me diera? A ver, tranquilo, por favor. ¿Ok? Muy bien. No sé de qué está hablando tu mamá. A mi mamá siempre me ocultaba todo por mi orientación. Me dice desviado. No sabe lo que yo. A mí me da vergüenza. Yo hubiera querido que me diera su te amo. Pero no tienes por qué darme vergüenza, madre. No sabes cuánto me faltó un te amo tuyo. No, pero siempre, siempre recibía quejas de ti. Siempre me criticabas por todo. Bueno, por tu preferencia sexual. A mí eso no hay que ver, mamá. ¿Qué tiene que ver? Sigue siendo su hijo, madre. Y usted no puede hacerlo a un lado de esa manera. Laura llegó a decir que deseaba mejor verlo muerto. Sí, pero ni una madre no puede decirle las palabras hacia sus hijos. Sí, no, madre. ¿Tú has venido a eso, decirme eso en el programa? Yo, tú sabes que siempre he apoyado y apoyo a la comunidad gay, pero no entiendo bien a qué viene dentro de la historia. Yo lo que quiero decir es que por la culpa de mi mamá, mi hermana no es quien es. Por la culpa de mi mamá, mi hermana no puede vivir. Por favor. Lo tengo que decir. No, por favor. Laura. Me cuesta tanto. Tengo que decir, hermana, es por nuestro bien. Es para que tú y yo estemos bien, por favor. Mi mamá siempre nos decía qué hacer, siempre nos decía cómo estar. Por la culpa de mi mamá, mi hermana se casó con este bastardo. Por la culpa de mi mamá, mi hermana tuvo a sus hijos. Y no digo que esté mal, solo digo que mi hermana pudo haber vivido su vida de otra forma. Mi hermana pudo haber experimentado más cosas, más historias, ¿sabes? Y me da a mí mucho coraje que esta mujer que se hace llamar nuestra mamá, que no tiene nada que ver con mi madre. Pues, ¿cómo voy a ser tu madre si eres un desviado? Señora, respeto, por favor, en mi foro, ¿ok? Repeto, por favor. Lo que tú estás tratando de decir es que tu hermana nunca estuvo enamorada de su marido. No, Laura. ¿De quién estuvo enamorada? Yo nunca estuve enamorada de él. Estuvo enamorada de nuestra pareja. ¿Ya ves? Y tú hablas de... ¡Cállate! ¡Piru... ¡Cállate! ¡Ay, ni te conozco! ¿Cómo puedes hablar de honestidad? Por favor, no respeto a mi hermana. Si tantos años estuviste ocultándote. ¿Cómo puede ser posible que hoy, ahora estoy entendiendo cosas? Ahora estoy entendiendo. ¿Por qué no atiendes a los hijos? ¿Qué estás entendiendo? Tú nunca entiendes nada, por favor. ¿Por qué no me atiendes? ¿No puedes entender? Ahora entiendo por qué no quieres que yo esté cerca de ti. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque como yo soy bruta, entonces explícame, porque como no sé, no entiendo. ¿A qué te refieres? Yo estoy entendiendo que tiene otra pareja... ¡Tú no atiendes nada, ya cállate! Y por eso no estaba cerca de mí. ¡Que te calles! Y durante años, de acuerdo a lo que esta señora está diciendo... El señor vuelve a gritar y que se vaya. Muy bien. De acuerdo a lo que está diciendo, es que ella tiene una pareja desde hace tiempo, y por eso... ¿Qué más? ...nunca quiso estar conmigo. No. Es lo que yo entiendo, y lo acaba de decir, que ella ama a otra persona. Ella ama a otra persona. Pero no es otra pareja hombre. Esa no es la verdad. Tú venías a contarme una historia. Ya tengo así la mitad de la cabeza paralizada. ¿Cuál es la historia que venías a contarme? Mi hermana... Mi hermana es lesbiana. Y por la culpa de esta mujer, nunca mi hermana pudo ser. No, porque a mí me daba vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Vergüenza de tener una mamá como tú? Nadie ha salido así de la familia. Ahora es más claro. ¿Cómo es posible? Por favor. O sea, que no cuidaba a sus hijos por irse con otra. No, no se acercaba a mí, no se acercaba a su familia, porque ella no quería esta familia. No, 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 el ser lesbiana o no, no tiene nada que ver con el amor que uno puede sentir por sus hijos. Eso es distinto. No, yo sí la amo, pero me da vergüenza. Señora, usted no me diga nada, porque la que me da vergüenza es usted. Entonces, engañar, mentir, casarse, eso está mal, perdón. Pero en ese sentido, yo no puedo dejar de reconocer que el señor también tiene un poco de razón. El pobrecito ha vivido engañado toda su vida, 20 años con una mujer que nunca lo amó y que se casó con él solamente para ser una tapadera. Y eso, a ver, cállese ahorita mejor. Eso lo he visto ya en miles de casos en mi programa. Y lo más horrible que puede haber, porque destruyen su vida y la vida de otra persona que no tiene la culpa en este caso, ¿verdad? Así es, Laura. Así es. Nosotros vivimos sometidos bajo la autoridad de mi madre, que nosotros no éramos dignos de pensar, libres de pensar por nosotros mismos. Siempre nos obligó a hacer su voluntad la señora. Pero ustedes a mí lo merecieron con todo respeto. A base de... Porque, a ver, o sea, si yo tengo una tendencia y quiero, no sé, ser lesbiana o lo que sea, yo no voy a permitir que nadie me la quite. O si quiero ser él, la, los, las, como soy yo ampliamente amplia, nadie me va a decir a mí nada. ¿Por qué engañarlo a él? Si usted estaba enamorada de la secundaria de una joven. ¿O no? Todavía viene a llorar. O sea, desde la secundaria. ¿Todavía vienes a difamarme después de eso? Mira, a ver. Son casos muy distintos. Cállate, te ves más bonita. Calladita, te ves más bonita. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, por favor. Pausa para cerrar. Pausa y volvemos. No se mueva, regresamos.